un evento muy cálido junto a toda la comunidad de islas se trata de la identidad de esta comunidad el nombre que le han puesto los alumnos los blancheros los directores en su gran mayoría story torito así que quedó ese nombre para la escuela y de alguna manera es como se la designaba la escuela la escuela del tori torito y nosotros estamos acá para acompañar esta decisión que tiene que ver con la participación con la democracia y con la identidad de nuestra comunidad esté participando y charlando un poco con los docentes de todas las necesidades en un momento en donde se pone en cuestionamiento el rol del estado el rol de la educación pública su gratuidad su enseñanza universal realmente es momento de reafirmar por parte de los estados municipales nuestro compromiso este incólume con la escuela pública con el estado como garante de los derechos de nuestra comunidad para avanzar en una sociedad mucho mejor la verdad que gracias porque porque vino el intendente a compartir este hermoso momento con toda la comitiva la verdad que muy 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 contento el que esté en las escuelas vecinas de de la isla del delta también es una felicidad enorme la que estamos viviendo la que estamos viviendo